Bien, pues en este primer ejemplo vamos a ver cómo utilizar esta instrucción de activar los colores de los LEDs RGB a mano, de forma que hemos conectado los canales tal y como se indica aquí, y bueno, pues lo único que hacemos es alternar los colores desde el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Hemos subido ya el código a la placa, vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que veáis que está funcionando, ¿vale? Mirar el rojo, verde y azul, y así sucesivamente. Muchas gracias. Gracias.